Vamos a ver, esa colombina difícil que me trae usted Palomita mensajera que navegaba en los mares Palomita mensajera que navegaba en los mares Si te vas para Colombia, ves a ver a quién tú sabes Palomita mensajera que navegaba en los mares Estrellita de la noche que desde lo alto nos mira No tengas a ver los de nadie que también puede sufrir Palomita mensajera que navegaba en los mares Quiero cantarle a Colombia De España a la tierra mía Quiero cantarle a Colombia Y llevarle mis canciones a esa tierra Primorosa de España a la tierra mía Quiero cantarle a Colombia Y llevarle mis canciones a esa tierra Primorosa de España a la tierra mía Quiero cantarle a Colombia A la tierra mía Y esos ojos negros que tú tienes Quiero cantarle a Colombia Y entre los días Saber quisiera Yo oye mi voz Yo oye mi voz Quiero cantarle a Colombia Quiero cantarle a Colombia Quiero cantarle a Colombia